Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, soy Karina Kike Ud, soy parte de la cuadrilla sanitaria. Quiero hacer un llamado a que no se relajen, que sigan cuidándose. Yo me cuido por mí, por mi familia, por mis cercanos. Han aumentado las cifras en San Vicente. Y eso, el autocuidado, por favor, no sacarse la mascarilla, lavarse las manos, distancia social, no juntarse tanto con familiares o gente que uno no conoce, la verdad. Y eso, por favor, seguir cuidándose. Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra.